Esta vez quiero compartir con todos una situación complicada en mi vida y es simplemente para agradecer a todos los que han estado pendientes. Déjenme tomar un poco de aire. Un proceso de divorcio es difícil. En muchos aspectos. Claro que es complicado, es duro, es triste. Sobre todo cuando puestas todo por una familia, por una relación y haces todo por amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!